... Ministro Arroyo en Misiones. Hoy el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, llega a la provincia invitado por el Gobernador Oscar Herrera Huag. La visita tiene que ver para reforzar las líneas de trabajo que se llevan adelante. Festival de las Carpas en 25 de mayo. Este fin de semana en el predio del Camping Los Hermanos, ubicado a 5 kilómetros del casco urbano, se realizará el primer festival. El evento fue pensado con fines de atraer a turistas de toda la provincia. Jornadas de vacunación. Con el objetivo de prevenir el ingreso de la fiebre amarilla y el sarampión a la provincia de Misiones, la Dirección de Zona Capital de Salud instaló dos postas de vacunación en las terminales de ómnibus de Posadas y Garupá. Pago del incentivo docente. El Gobernador Oscar Herrera Huag anunció que el martes 21 se pagará a docentes con fondos provinciales el FONID. Además, se abonará suplencias y aportes provinciales y nacionales.